Gracias a nuestro control, buenas noches. Buenas noches para toda la gente linda, bienvenidos a la Tertulia del sábado. Abrimos una ventana, hoy donde quieren muestre cuál sería el ambiente. Los invito a un aquelarre, ¿te parece? Entonces, hacemos una hoguera, una fogata, bien abrigados, tindico, vino caliente, un ambiente agradable con la naturaleza, de pronto cerca de un cementerio, ¿por qué no? Bien, entremos en ese mundo. Les recuerdo, el vocablo o la palabra aquelarre hace relación a el prado donde pastan las cabras. No tiene nada que ver con brujas, ni magos, ni brujos, ni hechiceros. Brujos no se dice, hechiceros. Así que la gente que dice, vámonos a la aquelarre, no, eso está mal dicho. Vámonos al Coven. Coven es un lugar secreto donde se reúnen las brujas para intercambiar hechizos, encantamientos, sortilegios y demás. Vámonos a hacer una charlita esta noche para todos los oyentes que llegan nuevos a la sintonía y para los oyentes que en este momento están en esa soledad, la historia de la magia. ¿Por qué se celebra Halloween? ¿Por qué se celebra la noche de brujas? ¿Y por qué el 31 de octubre representa uno de los rituales más grandes de la cultura antigua o de la vieja religión? ¿Qué tiene que ver la fecha el 31 de octubre? Comencemos por el principio de la historia. Bienvenidos a esta tertulia. Ya hablamos un poquito de ello. Todo comienza en la época antigua, estoy hablando del año 200, 100, más o menos, de nuestra era. Mucho antes que las religiones impusieron una cantidad de conceptos. Los paganos, en aquella época, pagano no es una religión. Hay mucha gente equivocada también en ese término. Venga, ¿usted es pagano? Uy, sí, yo practico el paganismo. Venga, usted es pagano, sí, yo practico el paganismo. Yo soy bruja, yo soy vampiro, yo soy gótico. Yo practico el paganismo. Y todo el mundo ha considerado que ser pagano o practicar el paganismo corresponde a tener una religión. Hasta la iglesia comete ese error semántico en la interpretación del tema. ¿Qué es un pagano? Un pagano es un campesino. Así de simple, no más. ¿Quiénes son los paganos? Los campesinos que no pertenecían a ningún culto religioso. Como no pertenecen a ningún culto religioso, no tenían una religión. Eran campesinos que trabajaban para la naturaleza y estaban o vivían en armonía con la naturaleza. Ellos son los paganos. Dentro del paganismo, dentro del paganismo, dentro de los campesinos, existía la forma del cultivo de la agricultura y la cosecha. Para los campesinos, cultivar, bueno, para los campesinos, sembrar, cultivar, cosechar, volver a preparar la tierra para la siembra, volver a cultivar, volver a cosechar y así sucesivamente, obedecía con las estaciones del año. Ese campesino conoció que en la primavera llegaba la cosecha, en el verano, en el otoño. Y que en el otoño, a final del otoño, se sembraba para que las diferentes cosechas se cultivaran a través del invierno y parte de la primavera. Entonces, ellos manejaban eso así. Se reconoce que el 31 de octubre, bueno, el 31 del décimo mes del año, es el momento en que llegan las estaciones lluviosas y comienza a caer la nieve para producir la llegada del invierno. Cuando los campesinos comenzaron a mirar esto, empezaron a analizar, por la prueba y el fallo y la observación, el ciclo de la naturaleza. Entonces, el campesino comenzó a notar que entre el mes de septiembre, octubre y noviembre, se producía un descenso sustancial en la temperatura. Y empezaban a llegar los vientos fríos, comienzo invernal, cuando se acababa el otoño. Y hacia el final de octubre, comenzaban a caer las primeras lluvias y la primera nieve, que decían que llegó el invierno. Como en el invierno no se puede sembrar, ¿por qué? Porque hay mucha nieve, hay mucha agua, no se puede cultivar porque se dañan los cultivos. Ya se cultivó, ya se sembró. Entonces, los campesinos asociaron el final del momento de la siembra con el final del año agrícola, porque no tenían absolutamente nada más que hacer. Así de simple. No tienen nada más que hacer que hacían los campesinos cuando llegaba el comienzo del invierno. Pues en aquella época ellos tenían que llevar viandas, encerrarse en sus hogares, todo lo que era el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Cinco meses encerrados en su casa. Por eso tenían que dejar todo preparado para tener comida, tener alimento, para los cinco meses que iban a estar en el invierno. Si algunos de ellos, si acaso, eran cazadores y trataban de salir a cazar, algo muy improbable durante el invierno. El invierno en los países nórdicos es supremamente fuerte y violento. Entonces el campesino comenzó a asociar que la llegada de los vientos del otoño comenzaba a producir el invierno. Y la llegada del invierno era el final del año agrícola, porque no había nada más que hacer. ¿Qué se dedicaban a hacer los campesinos encerrados en la casa durante los meses de invierno? Pues se dedicaban a tejer, a arreglar los asadones, a arreglar las picas, las palas, a tejer redes. Bueno, a una cantidad de labores manuales para prepararse para la llegada de la cosecha. Así funcionaba, no tenía nada de misterio. Entonces el 31 de octubre, que originalmente era el 31 de diciembre, pues ellos se reunían en una celebración de gratitud a la Pachamama o a la naturaleza por los alimentos entregados durante el año agrícola. Comenzaron los paganos a adorar. Los paganos adoraban, no es que el paganismo fuera una religión. Los paganos adoraban a quién? A la naturaleza. ¿Quiénes eran la naturaleza? El dios padre sol, la diosa madre luna, la tierra, el aire, el fuego y el agua. Que eran los elementos primarios con los que ellos trabajaban y representaban las estaciones del año. El invierno, la primavera elemento tierra, el invierno elemento agua, primavera elemento tierra, verano elemento fuego, otoño elemento aire. Entonces ellos hacían honor al fuego, la tierra, el aire y el agua, en cada una de las estaciones. Adoraban al dios padre y adoraban a la diosa luna. Pero posteriormente le dieron vida a una cantidad de seres del mundo férico, porque podían tener contacto con ellos. Duendes, hadas, gnomos, elfos, sílfis, sílfidos, sefiros, todos estos seres del mundo férico. Que posteriormente fueron desapareciendo y quedaron como una leyenda, pero realmente existen. No son conceptos de la imaginación, sino son seres, como acaba de descubrirse hace algunos años en la isla de las flores, donde se descubre el homus florensis. Ocurre que en esa época entonces los paganos, los campesinos, daban gratitud a la tierra y adoraban a sus dioses y a sus diosas. Entre ellos, de acuerdo con la cultura, se llegó a adorar al fauno y la fauna, que es la misma naturaleza representada por un macho cabrío, que tiene mitad de cuerpo de cabra y mitad de cuerpo de hombre, que posteriormente fue relacionado con el diablo por el concepto tan pobre de la imaginación de la religión. Para la religión, el diablo es un macho cabrío con cachos, y todos los machos cabrillos tienen cacho, y ellos suponían que este era el demonio. Ocurre que en aquella época, pues existía la agricultura que era manejada por las mujeres. El arado de las mujeres era una especie de escoba donde ellas se montaban encima del arado, para poder medio arar la tierra. Y el hombre era cazador. Entonces el hombre, al final de septiembre, quien la última luna llena, que se llama la luna de los cazadores, al final de septiembre, se iban a cazar los últimos animales que necesitaban para tener en la bodega, para poder alimentarse en el frío del invierno durante cinco meses. Pues ellos eran muy inteligentes. Entonces, por ejemplo, se vestían de ciervos, o de machos cabrillos para acercarse a la manada de cabras y poder matarlas y poder cazar, sin que ellas se dieran cuenta. Y se disfrazaban de determinados animales que querían cazar. Querían cazar leones, se disfrazaban de leones. Querían cazar ciervos, se disfrazaban de ciervos. Pero normalmente se alimentaban de cabras y de cabros. Por eso utilizaban ornamentas, piel de cabra, piel de cabro, se disfrazaban. Y de allí se tiene la relación del fauno. El hombre con paticas de cabra, pero con cuerpo humano. Ya les cuento cómo fue el asunto de por qué lo convirtieron en el demonio. ¿Qué tenían las dos pezuñas? Ya lo hemos visto más o menos. Entonces los paganos y las mujeres. Los hombres en la celebración del final del año agrícola producían una queimada. La queimada era una gigantesca hoguera donde quemaban muchas cosas que fueron utilizadas en la cosecha y que ya no servían para el año entrante. Se iban a la aquelarre, que es el prado donde pastan las cabras, y armaban una super fiesta. Esa fiesta se le llama el Samhain. Entonces ellos armaban una fiesta y hacían un asado nocturno. Pues, ¿qué hacían de asado nocturno? Igual que nosotros vamos a cualquier fiesta y hacemos un asado nocturno y nos comemos un buen pedazo de carne asada a las dos de la mañana y etcétera, etcétera, etcétera. Pues allí rumbeaban, bailaban, tomaban, gritaban, cantaban, tenían sexo. Pues no había moteles en esa época ni residencias. Les tocaba entre los árboles del bosque. Toda esa festividad podía durar dos días o tres días, con las danzas, con la gratitud a la tierra, bebiendo. De pronto existían plantas alucinógenas o ungüentos alucinógenos. No era tan controlado el problema de la drogadicción como ahora, pero utilizaban todo eso como para liberar su espíritu y darle gracias a la vida y a la Pachamama. Cuando ellos observaban la tierra y la naturaleza, encontraron dos fenómenos, uno solar y el otro lunar, con el sol que regía las estaciones. A esto se le llamaron los grandes sabat o fechas importantes del año, como son los dos solsticios, solsticio de invierno, solsticio de verano, los dos equinoccios, equinoccio de otoño, equinoccio de primavera, y las interfaces que hay entre ellos. Entonces son ocho grandes rituales sabat, cuatro mayores, cuatro menores. Pero también se dieron cuenta de que un año obedecía a las trece lunas llenas y vieron los rituales de la luna. A esto los llamaron los grandes sabat. Así que todo tiene una cronología muy chévere. Se produce la relación entre el hombre y la tierra y la naturaleza y el cielo. Se comienza a trabajar sobre las estaciones en el cultivo y en la caza. Las mujeres que eran agrícolas y los hombres cazadores. Cada uno iba descubriendo una de las fuentes que enriqueció el panteísmo. Esto sí es una religión. La religión del panteísmo. El panteísmo es la adoración de la naturaleza que fue una de las vertientes más importantes de los paganos en sus creencias de divinidades. El pagano es un campesino. El panteísmo es la religión por la cual se adora a la naturaleza y se convierte la naturaleza en Dios. Más o menos como en la película Afatar. Eso es panteísmo. Y eso sí es una religión que era aceptada por los paganos. Pero el paganismo no es una religión. Hay alguna gente que escribe en el Facebook religión pagano. Ay, por favor. Un pagano es un campesino que no tiene religión. El panteísmo es la religión de la adoración de la naturaleza practicada por los paganos. Son cosas varias, diferentes. Entonces, ellos empezaron a mirar diferentes situaciones que tenían que ver. La mujer se dedicaba a la agricultura y a la culinaria o a la cocina. El hombre se dedicó a ser nómada y cazador. Y los dos comenzaron a aprender que la naturaleza tenía eventos muy raros de acuerdo con la fase de la luna, de acuerdo con la estación y de acuerdo con el sol. Allí se descubrió el gran reloj cósmico que marcaba las eras, las estaciones, los acontecimientos y nació el primer oráculo, la astrología. Porque los paganos observaban el cielo. No había luz eléctrica, no habían ciudades, no había nada de esto que hoy existe. Podían contemplar durante 40, 50 años, 60 años que vivía un pagano. Podía conocer muy bien la posición de las estrellas. Y a través de las estrellas y la posición de los planetas, podía intuir los acontecimientos futuros. Nació la astrología. Nació el panteísmo, la adoración a la naturaleza. Las mujeres empezaron a descubrir otro tipo de poderes. Y los hombres empezaron a descubrir que algunos animales que ellos cazaban podían tener poderes mágicos. Es donde nace el oráculo de los huesos, del cuello de un cordero o de una cabra. Hay que saberlo preparar muy bien. Son siete huesos especiales con los cuales originalmente se juzgaba. Pero algunos campesinos se dieron cuenta que de acuerdo con la forma en que caían los huesos, estos anunciaban una buena o una mala casa, o época de lluvia, o época de sequía. Y así empezó la interpretación de los huesos, que fue el primer oráculo, fuera de la astrología, que empezó a ser utilizado como elemento interpretativo. Esto es más o menos el génesis de lo que es hoy la brujería, la cultura wicca, el mundo de los paganos. Un tema apasionante. Muy pocas veces lo ventilamos, muy pocas veces lo conocemos históricamente como se produjo. Y así fue combinando una cantidad de eventos de reconocimiento entre la luna, el sol, la tierra, el aire, el fuego y el agua. Y fue descubriendo el hombre y la mujer, como todo esto producía una vibración increíble de poderes mágicos. Dividió el año y hacía celebraciones. El Samhain, la muerte del año agrícola, primavera, el 24 de diciembre, el comienzo de la luz, que era la celebración de la luz, posteriormente cristianizado con el nacimiento de Jesús. Hoy sabemos que Jesús nunca nació el 25 de diciembre, porque no existió. Alguien dice, Omar, ¿cómo dice usted eso? Venga, présteme un momentico su atención, ventilemos cada uno de los ocho, o de las ocho fuerzas de los Abad, y vamos mirando el contenido de esto. Ocurre que los paganos se dieron cuenta de algo bien extraño. El 31 de octubre, en la noche del Samhain, llegaba la noche más oscura y empezaba la oscuridad, y el invierno. Llegando el 24 de diciembre, en el solsticio del invierno, pues ellos se dieron cuenta de algo muy raro. Cambiaba la posición del sol en el cielo. Nos vamos a centrar un poquito en el Yule, que es el segundo de los grandes Abad. Ocurre que Yule se celebra entre el 21 y el 25 de diciembre. Es uno de los grandes rituales. Ese día pasa algo muy, pero muy raro. ¿Cuál es lo raro? Veamos algo de geografía. La Tierra gira en torno al sol, el punto más lejano, ligeramente, del sol, por la inclinación que tiene la Tierra de su eje y que produce la precesión de los equinoccios. La Tierra da su lado sur hacia el sol y su lado norte se aleja ligeramente por la inclinación. Entonces, la Tierra va girando en el punto más lejano. Ella va de izquierda, de derecha a izquierda, en el cielo. El Sol está alumbrando hacia la derecha, por donde va la Tierra. Cuando la Tierra llega a su punto más lejano, en el solsticio del invierno, y luego comienza a girar acercándose al Sol, el Sol primero la alumbra hacia el lado derecho. Y el 26, 25 de diciembre, la comienza a alumbrar sobre su lado izquierdo, porque empieza el retorno de la Tierra. Entonces, hay un cambio en la tonalidad. La noche más larga del año es el 24 de diciembre. La noche más larga y el día más corto. Aquí en Colombia no lo sentimos ni en el hemisferio sur, lo sentimos en el hemisferio norte. Los días son muy cortos y las noches muy largas en el invierno. Los paganos crearon el Stonehenge para medir la precesión de los equinoccios y las estaciones. Entonces, el 24 de diciembre, renace el Sol, por el lado izquierdo. Después de tres días de estar bajo del horizonte, es el Día de la Luz, el Día del Yule, que anuncia el comienzo de la llegada de la primavera. Es la luz que comienza a producir el deshielo. Y se celebraba el ritual del Yule como el nacimiento de la luz. Hablo, nacimiento de la luz, porque sé, la oscuridad se rompe. Aparece un Sol muy, muy pequeño en la lejanía. El 24 de diciembre se puede observar en diferentes lugares del mundo, en el polo norte. Como ellos se hacían una gran celebración el 31 de octubre y posteriormente comenzaron a celebrar el 24 de diciembre, el nacimiento de la luz. Pues muchísimas culturas de todo el mundo, muchísimas culturas, la cultura hindú, culturas europeas, culturas egipcias, culturas chinas, comenzaron a generar, de acuerdo con esas tradiciones del panteísmo, que el 24 de diciembre, el Día del Nacimiento del Sol, pues ocurría algo misterioso, algo muy especial, era el nacimiento de la luz o de la vida. Nacía el Sol, el Niño Sol, el Dios Sol, como es el caso de los egipcios, en el concepto de Ra. Al nacer el Niño Sol, el Niño Sol crecería y tendría 12 amigos, 12 apóstoles, que se centrarían a él, que son los 12, las 12 constelaciones que forman el Zodíaco. Zoroastro nació el 24 de diciembre, el Dios Krishna, en la cultura hindú, nació el 24 de diciembre, Jesús nació el 24 de diciembre, y 45 iluminados más. Se supone que nacieron el 24 de diciembre de una Virgen. ¿Por qué de una Virgen? Porque en el otoño se siembra. ¿Cuándo es el otoño? En septiembre. En septiembre, ¿qué hay? La constelación de Virgo, con la estrella más brillante, Espica. Entonces, por asociación, los panteístas y los paganos, en la constelación de Virgo, cuando sembraban en la tierra, también suponían que era el nacimiento del Niño Dios, del Niño Sol, el 24 de diciembre. Amigo mío, sé que cuando toco este tema, mucha gente se molesta, pero la idea no es que usted se moleste, sino que se preocupe e investigue un poquito. La Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en ningún aparte de la Biblia aparece la fecha de nacimiento de Jesús. En ninguno. Se dice que nació en el invierno. Alguna persona piense, ¿cómo es el invierno? En el sitio donde Él supuestamente nació, era improbable, casi imposible, que sobreviviera un ser humano. Fuera de una casa, en una choza o en un pesebre, con temperaturas que le hubiesen producido hipotermia. Penase, eso hay que investigarlo. No es creer por creer. En la celebración del Yule, cuando se celebraba el nacimiento del dios Krishna en la India, que era muy popular, la iglesia cristianizó este tipo de celebraciones paganas, tanto el Samhain, colocándole el primero de noviembre al lado, como Día de los Difuntos, o el gran ritual del Yule, el gran desabat, haciendo competencia a muchísimas culturas y religiones, que también sugieren el nacimiento de sus profetas, o de seres iluminados, o de seres de luz, el 24 de diciembre, con doce apóstoles. Amigo mío, eso es una historia. No existe. El 24 de diciembre es el nacimiento del niño Dios. Sol. No más. Pero se supuso que Jesús nació el 24 de diciembre en un pesebre. Eso corresponde a una historia más antigua, que era una leyenda, que era una parábola, haciendo referencia al nacimiento del sol, con los doce apóstoles. Entonces ellos celebraron el Yule. De ahí se deduce que toda esta cantidad de supuestos fechas de nacimiento de algunos iluminados obedece realmente a una especie de sincretismo entre la cultura pagana y entre las diferentes religiones que lentamente fueron apareciendo en todo el confín de la tierra, basados exactamente en los mismos principios. Posteriormente de la llegada del Yule, cuando comenzó el deshielo y el hielo se iba derritiendo, entonces esto es hacia el mes de febrero, cuando termina el invierno y comienza la primavera, que es hacia el 2 de febrero. Ellos llaman a este ritual el involc. Invoc, involc, como usted quiera pronunciarlo. De allí comenzaba a deshielarse la tierra, a quitarse la sábana de frío y de hielo para avanzar a la nueva primavera. Posteriormente cuando se llegaba a marzo, que era la cúspide del otoño, la cúspide de la primavera, perdón. El momento más cumbre de la primavera, 21 de marzo, es el equinoccio de la primavera, conocido como el ritual de los Tara. Ya voy a explicar algo sobre las estaciones. Cuando la primavera comienza a descender, comienza a dejar de ser primavera para recibirla acercándose la tierra al sol y a recibir los rayos fuertes del sol, entramos al comienzo del verano y final de la primavera. Esto ocurre el 1 de mayo, que se llama el Beltane. Si nosotros nos damos cuenta, todas estas fechas tienen una festividad católica y religiosa al lado o muy cerca. ¿Por qué? Porque era la intención de minimizar las celebraciones paganas adoradoras del panteísmo y que la gente pagana se convirtiera a la religión mediante otro tipo de celebraciones. Entonces, por ejemplo, en marzo tenemos la festividad de San José, el 19 de marzo, patrón del hogar y una cantidad de cosas para minimizar la celebración del equinoccio de la primavera el 21 de marzo. En mayo, el 1 y 2 de mayo, se celebra el Beltane, que es la fecha en la cual se acaba la primavera y da paso al comienzo del verano. Entonces se celebra el Beltane, que es la fiesta de la iniciación de la magia para la gente que le gusta o le llama la atención. Es el momento ideal para iniciarse. En mayo, también se cristianizó esta festividad pagana con el 3 de mayo, el Día de la Cruz. Pues tratando de limitarlo, ¿no? Cuando en mayo nace el verano, el verano va en ascenso hasta la cúspide, que es el 21 de junio, cuando estamos muy cerca relativamente del sol o al menos el eje está inclinado a favor del sol, el eje de la tierra. Y se produce el ritual de lita o el ritual del verano. El día más largo del año y la noche más corta. En contraposición del solsticio del invierno, la noche más larga con el día más corto. Y en el verano 21 de junio, pues la iglesia se le ocurrió la linda idea de cristianizar esa festividad colocando el Día de San Juan. Chévere, ¿no? Bien, posteriormente los vamos, el verano comienza a descender. El final del verano llega al primero 1 o 2 de agosto donde comienza a nacer el otoño en el ritual llamado Lugnazad. Igual la iglesia cristianiza esta festividad lo mismo. Posteriormente, en agosto, el otoño va creciendo hasta su punto clímax, que es el equinoccio del otoño el 21 de septiembre en el ritual de Mabón. Y luego comienza su descenso otra vez al 31 de octubre en el ritual del Samhain. Las estaciones son como una montaña rusa de cuatro puntos cúspide y cuatro valles. Hagamos de cuenta cuatro ondas, cuatro olas. El punto máximo de la ola es el punto máximo de la estación. El valle de la ola es la interfase de la estación. Las cuatro ondas que están en la parte superior o los picos de la ola son los grandes abad mayores. Los valles de esas cuatro olas son, o ondas, son los cuatro abad menores. Una estación nace en una fecha, asciende a su punto máximo y desciende. Tomamos un ejemplo. Tomamos el ejemplo del otoño y el invierno. El otoño nace el primero de agosto, los vientos de agosto. Aunque aquí en Bogotá se comete una contrariedad celebrando el festival del verano en pleno otoño. Tenaz. En agosto comienza a ascender el otoño y va subiendo, pasa todo el mes de agosto y sigue subiendo y llega al 21 de septiembre. Es su punto máximo, el pico de la onda. Es el equinoccio de otoño. Luego comienza a bajar, es el final del otoño hasta el 31 de octubre. Esa ola es una estación. El valle de la estación es el 31 de octubre donde se termina el otoño y comienza a nacer el invierno. Entonces los paganos y los panteístas observaron este ciclo de la vida. Ciclo que es exactamente igual al ciclo de la luna y de la ovulación de la mujer. Tiene exactamente los mismos. Dos solsticios. Solsticio de luna llena, solsticio de plenilunio. Dos equinoccios. Equinoccio de cuarto menguante, equinoccio de cuarto creciente y cuatro interfaces. Este ciclo dura 28 días igual que el ciclo menstrual de la mujer. Entonces ellos comenzaron a tener una relación entre lo macro, el cosmos, y entre lo micro, el hombre. Con toda esta información a través de años y años y años de observación, las mujeres comenzaron a combinar las cuatro fuerzas de la naturaleza. Fuego, tierra, aire y agua. Ya que no adivina qué nació. Nació la cocina. Antiguamente la gente preparaba sus alimentos fuera de la casa. La cocina no era un lugar, era un sitio donde toda la tribu comía al mismo tiempo. No existía una cocina individual. Las chozas de los campesinos eran una comunidad. y solo existía un sitio donde se preparaba la comida para todo el mundo. Solamente existía un sitio. Y todo el mundo era llamado a comer como en el ejército, pero era en el potrero. Y se hacía el asado, se hacía comidas y todo el mundo se sentaba alrededor de ello a comer. Tranquilos, no se preocupen. En esa época no habían cubierto, no existía nada de lo que hoy existe. El ambiente era totalmente distinto. Entonces, de hecho, el sitio donde se preparaban los alimentos estaba retirado de las casas por el miedo a los animales, a los depredadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí se preparaba la comida de una forma muy artesanal, muy primitiva. Pero cuando las mujeres, en el manejo de la agricultura y en el descubrimiento de este tipo de avances o de observaciones cósmicas, empezó a fabricar una cocina más cercana. Entonces, cada mujer empezó a construir lo que era el crisol de la magia. Ella empezó a hacer mezclas, agua, tierra, fuego, aire. Descubrió que su ciclo menstrual producía variaciones en la agricultura y empezó a descubrir que existían plantas que curaban o sanaban, pero no sabía por qué. A esto le denominó plantas mágicas. Los hombres que eran cazadores empezaron a descubrir que al utilizar algunas vestimentas o disfraces que representaban animales por la ley de la atracción de lo semejante, podían acercarse muchísimo más y lograr capturar más presas. Y empezaron a darse cuenta que cuando dominaban al lobo o dominaban al león o al jaguar, empezaron a coger sus colmillos y a colgarlos en el cuello porque tenían poder. Allí nació el pensamiento mágico, el animismo, donde se le daba a poder algunos objetos. Todas estas culturas y todas estas civilizaciones y todas estas comunidades comenzaron a prosperar y empezaron a interactuar entre las mujeres, hablaban de diferentes temas y de fórmulas de la cocina. Mire, ¿cómo preparamos un agiaco? Hay que coger la gallina preferiblemente, que sea de plumas negras, hay que desplumarlas, se mata así, se le coloca papa, se le coloca yuca, se le echa papa criolla para espesar el agiaco. Se hablaban entre las mujeres la forma y se comenzaban a contar si utilizas la planta de tal cosa y la planta de tal otra y haces una mezcla, te sirve para quitarte los cólicos y empezaron a interactuar y a intercambiar información de ese conocimiento. Paralelamente empezaron, en esa época no existía médicos, era algo intuitivo la sanación de los enfermos, empezaron a utilizar pociones, pócimas, aceites, lavandas para producir una mejora de la salud. En ese momento no existía la brujería, simplemente era el panteísmo, adoraban el agua, adoraban la tierra, el aire, el fuego, adoraban al sol, adoraban la luna, reconocieron las estaciones y empezaron a contraer todo ese macromundo cósmico en la cocina. Entonces en la cocina tenían el agua, la tierra, el fuego y el aire y empezaron a preparar mezclas. Primero para sanarse a ellos mismos, segundo para mejorar la tierra, tercero como alimento, cuarto como medicina, como elementos de buena fortuna o de buena suerte, los cazadores descubrieron la energía de la naturaleza y descubrieron el espíritu del gran maniatú a través de la percepción, ya que en aquella época pues no existían los ruidos que hay hoy en día en la naturaleza, sino era el ruido mágico de la cascada, del aire, del agua, aprendieron del león, del lobo, del jaguar, aprendieron de todos los depredadores, desarrollaron su instinto de percepción o reflejo de proximidad, entonces no era que adivinaran, podían leer las nubes, sabían cuándo iba a llover, cuándo iba a ser sol, cuándo iba a ser un año de sequía, cuándo iba a ser un año de lluvia, empezaron a leer el futuro a través de la percepción desarrollada con el reflejo de proximidad, acostumbrados a cazar podían oler a los animales a kilómetros de distancia como pasa hoy en día en Australia, o sea que ellos desarrollaron un potencial psíquico muy alto, muy sensitivo, las mujeres aprendieron a reconocer enfermedades, aprendieron a reconocer cuándo una mujer había perdido la virginidad, ¿por qué? porque se ensanchaban sus caderas, aprendieron a reconocer un embarazo antes de que este ocurriera, aprendieron a sentir a través de la energía de las manos, qué iban a hacer de acuerdo a la posición del ombligo, de acuerdo a las manchas de la cara de la mujer embarazada, eso se utiliza hoy todavía, cuándo van a ser una niña, cuándo van a ser un niño, cuándo van a ser gemelos, las mujeres aprendieron a sobar la matriz de una mujer que el niño venía atravesado para poder dar a luz con una serie de masajes especiales, aprendieron a descubrir el descuajo en los niños para curarlo, o sea, fueron descubriendo una cantidad de cosas más relacionadas con el arte médico, de sanación con el arte mágico, y así fueron evolucionando y evolucionando los rituales, fueron evolucionando las fórmulas, se dieron cuenta que si utilizaban determinado animalito preparado en un aceite y aplicado sobre el vientre, el esposo tenía más deseos sexuales para estar con ellas, entonces nació un filtro de amor, de igual forma se dieron cuenta que si le preparaban un aceite a su esposo, este le iba mejor en la casa, que se utilizaban los huesos de determinada ave, las plumas de determinada ave, estamos hablando de más de 1200 años de observación entre prueba y fallo en el campo, entonces mucho tiempo retroalimentados con una persona, con otra, el uno le contaba al otro, el otro al otro, el otro al otro y era muy libre la información de aquella época, hay documentos y hay pruebas, hay frascos todavía que contienen algunos de los productos que ellos preparaban a través de la destilación de determinadas plantas en las cuales convertían en aceites y la mujer encontraba en ello el refugio para mantener su belleza y para fortalecer la fertilidad porque en aquella época todas las mujeres no pasaban más de un año sin que estuvieran embarazadas, la tasa de vida de una mujer en aquella época no superaba los 29, 30 años y en 29, 30 años escasamente tendría 8 o 9 hijos porque todo era muy pequeño muy limitado no existía televisión ni métodos de planificar pues nada de eso y si existía una tierra inconmesurable que había que habitar entonces empezó la multiplicación de los hijos y el campesino se dedicaba al campo y a la casa luego se dio cuenta que no tenía necesidad de cazar que debía domesticar y empezó a nacer la ganadería entonces ya no iba a cazar las cabras ya tenía cultivo y siembra de cabras empezó a alimentarse de la leche de las cabras luego fue el ganado lo fugó fue la vaca los equinos luego empezó a desarrollar un ecosistema de hacienda y comenzó a interactuar sin necesidad de tener que salir a cazar pero la magia continuaba viviendo y se empezó a encontrar fórmulas mágicas en la adoración con la naturaleza y cada una de las estaciones del año los paganos los campesinos en ese panteísmo de adoración a la naturaleza le brindaban ofrendas de alimento de gratitud nunca de sacrificio de animales los animales los sacrificaban para comérselos igual que nosotros usted va a la fama hoy y compra una libra de carne amigo mío usted para comprar una libra de carne hay miles de vacas que han sido sacrificadas entonces se inventaron la historia que los paganos posteriormente convertidos en celtas y posteriormente convertidos en druidas mataban niños para comérselo eso no era cierto hacían era un asado y ellos comenzaban sus celebraciones de los grandes sabat para darle gracias a la pachamama y de acuerdo con su experiencia comenzaron a descubrir una cantidad de fórmulas mágicas en la medida que la sociedad iba creciendo pues toda esta información pasaba de padres a hijos pasaba de las abuelas a las nietas y era la adoración de la noche de luna llena si era la adoración de novilunio si era la forma de emprender una vela la forma de trabajar con los muertos la forma de generar buena o mala energía se empezaron los sortilegios con los huesitos de los corderos después con la capacidad de leer el agua todo esto lo fueron aprendiendo a través de la experiencia del reflejo de proximidad se convirtió en el pensamiento mágico la asociación de elementos del entorno que producía un cambio sustancial en la vida de cada persona hasta ahí más o menos el génesis de la magia por un lado los paganos fueron creciendo en población cultura conocimiento ciencia tecnología y riqueza pues hombre en la medida que tenían más hijos e hijas iban creciendo formaron poblados veredas y fueron colocando muchos elementos y ya no eran chozas comunitarias sino casas y estas casas cada una tenía una cocina que es donde nosotros alcanzamos a tener algunos recuerdos de la estufa de carbón que durante muchísimos años prevaleció en el mundo paralelamente con los paganos iba evolucionando la religión y el concepto de la fe en aquella época antigua existía el monote el politeísmo el politeísmo era donde cada ser lo que debería existir y deberíamos volver al politeísmo invito a todo el mundo que se vuelva politeísta politeísta es que usted crea en el dios que quiera que se convierta lo invito para que se convierta en un anárquico mental que crea en el dios que usted quiera en el dios con la que mejor se lo lleve ocurre que en aquella época existía el politeísmo en todo el mundo los panteístas amaban los dioses de la naturaleza los romanos amaban a los dioses del cielo del olimpo igual que los griegos entonces comenzaron a tener muchísimos dioses que representaban lo mismo pero en diferentes culturas normalmente eran ocho dioses como la odgoada en egipto la odgoada en china la odgoada en nigeria en la religión lukumí las formas como se evaluaba toda la historia de los dioses de la cultura romana y los dioses de la cultura griega entre el olimpo en roma y el pártenon en grecia el sitio donde vivían las divinidades estos conceptos politeístas eran muy chéveres porque existían dioses y diosas y existían amores entre los dioses y las diosas y entre los hijos de los dioses y las hijas de los dioses y se amaban y tenían hijos se intercambiaban y hacían una cantidad de cosas muy chéveres eran unos dioses bacanos para el ser humano algunos eran molestos otros eran buena gente y en todas las culturas en esa antigüedad incluyendo la cultura indígena colombiana tenía otra forma de panteísmo muy lejos de conocer la información que se tenía sobre los paganos en el norte de Europa los aborígenes colombianos pues ellos tenían también la adoración de lo mismo adoraban al sol como el templo del sol en Sugamuxi recordemos la historia de Guatavita Suey Bachuey recordemos la presencia de Bochica en Centroamérica en Sudamérica recordemos que Bochica apoyó su cabeza en Bosa aquí en Bogotá sigo y siempre voy a seguir mientras pueda hacer este programa diciendo lo mismo Bosa es un lugar sagrado igual que el Stonehenge los indígenas adoraban también en una forma de panteísmo y todo el mundo vivía en armonía vivía en paz vivía tranquilo sereno chévere bacano disfrutaba de sus festividades y de la vida paralelamente con ello nace hacia el año 20 de nuestra era las transcripciones de la religión sumeria el pueblo de los sumerios la primera civilización que existió en el planeta tierra traía una religión bastante confusa en el desarrollo del génesis de la vida y el nacimiento del verano y del invierno que eran los dos hijos el verano mató al invierno por celos los ex sajetas que comenzaron a escribir en aquella época comenzaron a transcribir toda la información de la religión sumeria le pido un favor a muchos oyentes que llegan de manera curiosa a este programa por favor antes de que juzgue mis palabras entre la red internet ya que está escuchándolo en youtube mientras escucha el programa entre la red internet y coloque origen de la religión sumeria lea como es el comienzo de la religión sumeria y abra otra ventana del navegador y coloque el génesis de la biblia coloque los dos elementos en la pantalla y comience a leer y contéstese la pregunta si es un plagio o no es un plagio si lo uno no es copia de lo otro recordemos la religión sumeria fue la primera civilización de la tierra la biblia fue escrita muchísimos años después entonces existía el politeísmo en egipto se estaba formando un negocio entre la llegada de un pueblo abandonado que eran los israelitas y el faraón este negocio patrocinado por josué pues empezó a funcionar sobre las márgenes del mediterráneo entonces empezó a nacer una religión entonces allá empezaron a decir si todos los dioses provienen de donde de un solo dios entonces no debemos creer en dioses sino en un solo dios y nació el monoteísmo al nacer el monoteísmo se asoció toda la cultura de la religión sumeria con un personaje que no era llamado Jehová sino tenía otro nombre en la religión sumeria que era un guerrero y era muy violento muy destructivo este guerrero fue hurtado entre comillas para convertirlo en la biblia en dios y se le conoció como el monoteísmo nacimiento del monoteísmo lo cual quería decir que el asunto empezaba a funcionar de la siguiente manera debe existir un dios que rija a todos los dioses y nació el monoteísmo lo cual quiere decir que todos los dioses eran hijos de dios pero en esa época no se utilizaba la palabra o el sinónimo dios sino Yahvé o Jehová y empezaron ellos a armar un tierrero entre los israelitas y los egipcios los egipcios le dijeron a los israelitas amigo mío no nos interesa el tema nosotros no vamos a vivir mal si ustedes quieren irse chao adiós ellos no eran esclavos del pueblo egipto no eran esclavos vivían allí los judíos comenzaron a crear el monoteísmo posteriormente empezaron a concentrarse en diferentes riberas del mediterráneo y empezó la competencia por negociar mientras que el mundo pagano vivía muy chévere ellos empezaron a negociar el comercio del mediterráneo toda esta zona que es muy rica en comercio porque es está a las márgenes de dos continentes el africano y el europeo todo lo que tiene que ver con todo este mundo ellos empezaron a enriquecerse y empezaron a imponer la ley la nueva doctrina el monoteísmo esto fue hacia los años 100 150 200 antes de nuestra era cuando ellos comenzaron a crear el monoteísmo y empezaron a enriquecerse y empezaron a tener ciertos resentimientos contra el pueblo egipcio porque no habían patrocinado muchas cosas entonces este pueblo creció en economía creció en poder y comenzó a imponer basado en la historia del pueblo sumerio una nueva concepción de Dios para administrar apropiarse de todos los puertos que existían o existen sobre el mediterráneo toda la historia de la biblia que está enfocada a las grandes guerras los grandes combates son historias del pasado que ellos fueron tomando como atribuciones y fueron creando ejércitos y estos ejércitos de Dios empezaron una persecución y unas matanzas y una barbarie impresionante para colocar el sitio sagrado de la Meca donde supuestamente el profeta hablaba y empezaron una cantidad de cosas por eso llevamos muchísimos años en una guerra en el Medio Oriente una guerra religiosa no es una guerra de poderes es una guerra de religión porque cada cual impone su concepto bien en fin esto fue creciendo se fueron creando una cantidad de ejércitos que fueron entrando en una cantidad de combates los unos peleaban con los otros por mantener el control sobre el mediterráneo que aún hoy todavía existe por ejemplo en el canal del Suez hay una guerra muy grande en ello cuando le llega al año 325 de nuestra era se crea el dogma de la fe la historia de Jesús el Cristo ya muy arraigado sobre los centros cercanos ya en Italia ya vino la destrucción de todos los dioses y todos los templos romanos igual que la destrucción de todos los templos griegos se produjeron una cantidad de batallas por favor unas batallas inimaginables para nuestra era porque eran batallas de cuchillo de espada amparadas porque simplemente era un mandato divino en el año más o menos 100-150 se comienza a crear la divinidad de Jesús la historia de Jesús como en el Nuevo Testamento una forma de colocar un ícono que representara toda esa serie de conceptos unos lo aceptan otros no lo aceptan unos lo aceptan la virgen otros no lo aceptan y se empieza a dividir el monoteísmo en diferentes religiones con esta situación que está creándose en ese momento hacia el año 325 se crea el concilio de Nicea en el concilio de Nicea se estructura el Nuevo Testamento se decretan los elementos necesarios para que la iglesia comience a evangelizar y vaya poblando todo el mundo allí ya empezaban a contar la historia de la aparición de un hombre 300 años atrás llamado Jesús que iba a morir crucificado o que murió crucificado y se empieza a generar un poderío económico impresionante llegan las cruzadas llega una cantidad de persecuciones que fue como un cáncer subiendo por toda Europa pero el África nunca descendió porque el África no aportaba que existía en el África que frenara esa invasión cristiana católica del monoteísmo pues que existía que nada menos que el pueblo egipcio y el difícil ingreso por el desierto por las dificultades del terreno por el otro lado hacia Asia no podían ingresar porque Asia en ese momento era un gran imperio de todo lo que tenía que ver con los mongoles y demás que no iban a ser fáciles de conquistar ni de convencer ni de venderles ideas de historias de dioses y otros cuentos para ellos el concepto era diferente y como eso si no tenían pelos en la lengua y andaban armados hasta los dientes pues no permitieron que llegara esa energía o esa nueva corriente esto comienza a subir por toda Europa se producen unos grandes combates empiezan las persecuciones empieza a imponerse el pago que se le debía dar a la iglesia y empezaron a atacar a los campesinos que no tenían conocimiento de armas ni conocimiento del ejército ni estaban preparados para el combate entonces eran muy presas presas muy fáciles para evangelizar y para dominar psicológicamente en la imposición de un solo Dios y esto fue abundando y fue creciendo así ocurrió durante casi mil años fue avasallador pero todo esto estaba centrado en Europa norte sur de Europa y parte de Europa occidental hasta ese momento Norteamérica Centroamérica y Suramérica estaba virgen porque no sabían que existía y nosotros con nuestros indígenas vivíamos en paz avanzábamos en la vida teníamos un país muy rico amado un continente increíble existían algún tipo de conflictos que eran fácilmente no éramos ejércitos por eso nos volvieron nada cuando llegaron los conquistadores porque ninguno de nosotros estaba armado ninguna Montezuma Montezuma no estaba armado los chipchas no estaban armados los muiscas no estaban armados ni eran ejércitos ni peleaban entre ellos mismos cuando esto comienza a llegar la avalancha la gran avalancha que cubre todos los monarcas y todos los reyes y todo en Europa y empieza a repartirse el negocio empieza la persecución en el año 1225 el Papa Inocencio decreta que los campesinos debían seguirle pagando a la iglesia el diezmo ¿cuál era el diezmo? el diezmo era la siguiente forma amigo mío el 90% de lo que producía usted como campesino era para la iglesia y el diez por ciento era para usted como campesino después se cambió ¿no? darle el diez por ciento a la iglesia y el 90% para usted el 8 de agosto de 1221 22 si mi memoria no me falla se produce la marcha de los campesinos donde la gente se revela y en ese momento son abatidos por el ejército de la iglesia y se decreta la inquisición cuando nace la inquisición empieza a perseguirse a todos los paganos que eran panteístas en Europa entonces la iglesia comienza a decir que quienes celebraban el Samhain el 31 de octubre y que adoraban al macho cabrillo estaban adorando al demonio ese era el diablo era la forma física del diablo que había ascendido del averno de los infiernos para dañar el alma de los campesinos que las mujeres que conocían de medicina eran brujas porque el único que puede curar es Dios que las mujeres que cocinaban eran brujas amantes de Satanás y empezaron a matar a la gente crearon las peores armas de tortura cobraban por ir a un pueblo a matar la gente a nombre de Dios en la Inquisición y esto se popularizó y empezó la época del oscurantismo ya existía una parte ahora fue más arraigado el oscurantismo para quitar los dioses romanos los dioses griegos y esas antiguas culturas que empezó en el año 900 más o menos algo menos del 900 empezó el oscurantismo ya con la Inquisición empezó una muerte pero no existía policía no existían gobiernos no existía ejército no existía nadie que ayudara por eso hoy acaba de ser demandada la iglesia en Europa por delitos de lesa humanidad hoy está demandado el papa y está demandada la iglesia por los delitos de lesa humanidad esta semana que acaba de terminar un feligrés en la basílica de San Pedro en el Vaticano en Roma en la humilía del papa prendió una biblia en candela no más basta empezó a gritar el hombre esto hay que pararlo toda esta serie de cosas que ocurrieron entre los años 800 700 y 1800 más o menos una persecución indiscriminada donde llegaban los evangelistas o los evangélicos y la gente que iba a evangelizar y enseñar la ley del nuevo dios pues llegaba detrás de ellos un ejército de un poder a un lugar donde no había gente que estuviera armada pues la matanza era violentísima y el robo era violentísimo si usted tenía joyas cosas esto es para la iglesia vengamos en tu reino por eso no existe nadie de la raza negra que esté en Europa antes de la esclavitud usted no encuentra un informe un comentario de los negros de la raza negra la raza yoruba el pueblo autóctono de la tierra antes de la esclavitud no hay ningún dato de un hombre negro o una mujer negra en toda Europa ni en Egipto antes de la esclavitud ¿por qué? si se supone que fue el primer hombre que debió procrear y debió fundar la tierra porque fue el primer hombre que apareció en la naturaleza estos son interrogantes muy crueles difíciles de responder y difíciles de contestar de donde nacieron los demás hombres humanos es un tema muy complicado la iglesia se libera cuando se conoce que el tonto de Cristóbal Colón a través de los mapas de Piri Reis que eran extraídos de los mapas de los vikingos que ya habían venido a Suramérica pues la iglesia a través de los reyes de España patrocina en cierta forma el descubrimiento de América que fue lo primero que llegó junto con Cristóbal Colón llegaban 10 evangelizadores a evangelizar a los indios entonces eso iba de la mano evangelizador y matones con todo algunos oyentes se van a molestar por la apreciación pero cuando uno lee la historia de la conquista de verdad que duele duele en el alma mirar y observar como se cometió semejante barbarie patrocinada por los reyes españoles y por Dios porque es que venían de la mano venía el ejército los conquistadores con el ejército divino por eso muchos conquistadores aparecen con el escudo de las cruzadas con el símbolo de la cruz en el escudo en las grandes persecuciones que hicieron en todo lo que fue en Centroamérica Norteamérica Suramérica y el gran robo de las riquezas porque aquí llegaban los barcos españoles y acumulaban todo el oro que le quitaban a los indios lo mataban a los indios como pasó en México como pasó en Colombia y se los llevaban y quien les decía no sería bueno en este momento que existiera una ley de recompensa sería como bueno y una demanda a la iglesia por los debitos de lesa humanidad viene la inquisición a los paganos entonces todo lo que hacían los paganos fue condenado como elementos del demonio y la iglesia crea la brujería la vieja religión es destruida a través de las persecuciones de la inquisición los campesinos comienzan a sufrir y empiezan a adoptar la nueva el nuevo concepto de la divinidad pero ellos empiezan a defenderse a través de sus rituales sagrados los cuales eran prohibidos hasta hace tan solo 20 años la constitución del 91 que permite en Colombia la libertad de cultos antiguamente un encartomante una persona que leyera los naipes eso era condenado una persona que reconociera las estaciones era condenado de hecho el papa en este momento acaba de condenar la película avatar por ir en contra de las divinidades o en ir en contra de Dios no se puede adorar la naturaleza eso como se le ocurre al ser humano o sea que la historia es cruel y ese desarrollo comienza a generar una serie de estadios el 31 de octubre se celebra la noche del Samhain que era las grandes festividades de adoración a la tierra que vuelve a renacer con una fuerza impresionante gracias a un cura que por allá en los años 1852 se escribe un libro sobre toda esa cultura antigua el cual posteriormente el señor Garner amplifica hacia los años 50 52 nombrándolo como era antiguamente la cultura wicca y empieza ya con el señor Garner a tomar fuerza esa esa tradición muy antigua y a través de ello empiezan a aparecer en el mundo una cantidad de personas que de manera intuitiva o natural traen ese conocimiento de otra vida y empiezan a hablar de todo ello y esto se reafirma a través de otra serie de películas documentos en la medida en que van saliendo a la luz pública y empiezan a ser rápidamente combatidos y controlados por la iglesia pero los países ya con un concepto constitucional diferente optan como es el caso de Estados Unidos en la constitución de Estados Unidos se reconoce la religión Wicca como una libertad de cultos y una religión entonces comienza esa apertura en el mundo de la aceptación de otras religiones vuelve a renacer la religión romana se está reconstruyendo el templo de Marte del dios de Marte se están reconstruyendo templos en Grecia están volviendo a renacer los dioses del Olimpo y los dioses del Partenón y los dioses de la cultura egipcia y los dioses de la cultura del Tao en la cultura asiática los dioses de la religión Lukumi ya no santería la santería es el sincretismo entre la religión católica y la religión Lukumi traída por los esclavos ya no ya se está purificando ya muchos santeros dicen hombre ya es hora de dejar las imágenes y los íconos de los santos para volver a Changó para volver a Yemayá para volver a Oshún para volver a Ogún como realmente es que bien por la gente del pueblo yoruba que vuelve a tener la concepción que traían sus hermanos cuando fueron extraídos brutalmente del África entonces ya la santería comienza a perder ese sincretismo y vuelve a ser pura religión Lukumi el poder de los orichas esa persecución de la iglesia creó lo que hoy conocemos como brujería existen elementos que practicaban los campesinos los paganos los panteístas de algún sitio o alguna cantidad de cosas que eran utilizadas y que producen una serie de eventos mágicos religiosos muchos de ellos tienen un sentido específico que se puede explicar a través de la ciencia que no eran tan del demonio sino muy naturales hoy conocemos como afecta la cromología o el uso de los colores en la vida del ser humano hoy utilizamos la aromoterapia como una alternativa para la curación y sanación de enfermedades que es el uso de los aromas hoy utilizamos jabón de baño utilizamos aceites utilizamos fragancias utilizamos plantas medicinales utilizamos todo lo que usaban los paganos en la antigüedad pero hoy es comercial y esto era considerado brujería aún hoy en día para la iglesia todo lo que la iglesia no puede comprender a pesar que tiene el programa stock que es un programa de investigación científica a pesar que tienen un se lo sabía le cuento la iglesia tiene un observatorio igual al cubul en el espacio patrocina investigación aeroespacial patrocina económicamente a muchos países pero la iglesia sigue en un concepto errado todo lo que la iglesia encontraba que no podía explicar era del diablo absolutamente todo cuando llegaron los evangelizadores a centroamérica y encontraron los códices maya una cultura increíble a nivel de ciencia y tecnología y construcción y arquitectura pues los mayas no querían convertirse al catolicismo entonces llegaron los evangelizadores uno el que mandaba a todos e hizo algo increíble cogió todos los libros de los mayas todos los códices de los mayas los llevó a la plaza y les prendió candela se salvaron cuatro códices en el mundo tenaz no doloroso cuando llegaron al templo del sol en Sogamoso aquí en Colombia destruyeron absolutamente todo aquello que no podían comprender lo destruían los elementos sagrados se los llevaban para protegerlos en el Vaticano los grandes tesoros de centroamérica y suramérica y los grandes tesoros europeos alguna vez léase el tesoro de los cátaros impresionante la historia de Camelot el tesoro de Camelot el santo grial que no es el útero de María ni es el cáliz donde vino Jesucristo en la última cena ni mucho menos era un gigantesco tesoro que fue traído a Sudamérica probablemente hacia el Perú o cerca de lo que conocíamos aquí en Colombia como el Dorado cerca de Guatavita usted nunca se ha puesto a pensar de dónde sacaba el cacique de Guatavita el oro donde hay minas de oro aquí cerquita de Bogotá bueno en aquella época no me venga con el cuento que cambiábamos sal por oro como nos enseñó la profesora de historia en tercero de primaria amigo mío hablamos de millones millones de objetos de oro eso era lo que contaban en México el cacique de Guatavita se baña en la laguna en noches de luna llena vestidos de oro lástima que el campesino que encontró la balsa muisca de oro le pagaron 13 mil 500 pesos no más la que aparece en el museo de oro Bogotá eso le pagaron al campesino que la encontró 13 mil 500 pesos por eso los guaqueros prefieren venderle a coleccionistas que a los museos porque no le pagan el tesoro debe ser repartido en su valor real toda esta clase de cosas comenzaban a preocupar a la iglesia y suponían la presencia del diablo entonces por ejemplo los aquelarres la reunión que se hacía en la celebración de un sabat como es el 31 de octubre el más representativo pues la gente iba disfrazada hacía una fiesta increíble para ellos el sexo no era un pecado hombre no tenía un problema de que la pareja se iba allá detrás de los árboles y tenía sexo hoy en día es igual solo que hay una pequeña diferencia no se van al parque ni se van a los árboles sino se van a la residencia o al motel vaya a ver si esta noche consigue una habitación en un motel o una residencia tienen que ser fila igual la misma cosa se hacían los grandes asados y la iglesia suponía que todos esos brujos y brujas y de todo pues estaban comiéndose niños que se robaban y empezó a vender la idea a la brujería existe la brujería y así porque hay un conocimiento de la naturaleza lo que decíamos esta semana en el programa así como hay plantas venenosas como hay animales venenosos hay energía del ser humano y los campesinos eran muy muy profundamente y las campesinas eran muy profundamente conocedoras de todas estas artes del hechizo del mal de ojo del encantamiento se produjo en Europa en el convento de London al sur de Francia en la pequeña villa francesa un acontecimiento hacia los años 1500 que marcaría una persecución sin límite al paganismo a todos los paganos a todos los panteístas y a toda la gente que practicaba los cultos de la naturaleza este pequeño convento de aproximadamente 150 monjas el convento de las monjas ursulinas en el convento de London en Francia era dirigido por un abate un hombre anciano de 70 años que era el confesor y quien les daba la comunión a las monjas aquellas monjas 150 la que mayor edad tenía era la monja María de los Ángeles que contaba con 21 o 22 años y de ahí para atrás eran niñas de 18 17 15 14 años el abate murió y le pidieron a la iglesia que enviara un nuevo confesor y un nuevo cura la iglesia les envió a Urbano Grandier este era un hombre de las siguientes características contaba con unos 35 años de edad de pez morena ojos verdes cuerpo atlético porque practicaba la equitación un hombre de un magnetismo y de un atractivo para las mujeres sin par lleno de una testosterona impresionante por eso era deportista este hombre llegó al convento de 150 monjas 150 mujeres reprimidas sexuales lo primero que pasó fue que sor María de los ángeles lo empezó a mirar no como cura sino como hombre el abate urbano Grandier para evitarse problemas prefirió vivir en la villa francesa de London y allí se favorecía el amor de algunas damas de la sociedad londunense aquellas damas que participaban con sus juegos eróticos y nocturnos llegaron un día y le comentaron a sor María de los ángeles la madre superiora del convento lo buen semental llamante que era el abate urbano Grandier y como las complacía pues esto despertó un resentimiento ante el rechazo del cura a sor María de los ángeles una noche en la desesperación de su celda sor María empezó a tener un orgasmo en sueños y empezó a gritar y a vociferar el amor que le profesaba al abate urbano Grandier estando desnuda salió corriendo por los pasillos imagínese la escena hacia el año 1500 un convento si acaso duras penas con una antorcha o una vela y ver a la mujer a la madre superiora pegando alaridos revolcándose en el piso de los pasillos en orgasmos incontrolables pues que pasó con las demás monjas que al cabo de tres días todas las monjas del convento de las monjas ursulinas de London en Francia búsquelo en internet estaban contagiadas de una psicosis colectiva de deseos sexuales impublicables y comenzaron a tener unas orgías entre ellas abominables al menos eso es lo que dijo la iglesia simplemente estaban expresando su sexualidad reprimida pues la monja de Sor María de Los Ángeles empezó a vengarse del desprecio del abate urbano grandier cuando llegaron los curas y los inquisidores la monja dijo que el abate urbano grandier la violaba de noche que él podía separar el espíritu de su cuerpo iba y la visitaba en la selva en la selda y la poseía de mil formas diferentes dándole un placer indescriptible y todas las demás monjas empezaron a decir que les pasaba igual cogieron al abate urbano grandier y lo encarcelaron uno de los inquisidores lo condenó a la hoguera según el inquisidor él bajó al infierno personalmente fue al infierno abrió el cajón de la oficina del diablo don Satanás sacó la copia del contrato firmado por el abate urbano grandier y el demonio firmado no imagínese el tamaño de mentira y que él lo tenía en sus manos y que con ese documento ante el pueblo de Lundun el abate urbano grandier sería condenado a la hoguera entonces cogieron y fueron a exorcizar las 150 monjas 11 inquisidores obesos regordetos de esos inquisidores horribles porque comían mucha carne y no hacían nada más sino comer carne condenaban la gula pero a ellos les fascinaba la gula llegaban por la noche al convento de las monjas ursulinas ya que no adivina qué pasaba ocurre que muchísimos años después en una de las celdas ya abandonado del convento se encontró un cementerio de fetos eso pasaba detrás de las celdas de las monjas ursulinas el abate urbano grandier fue condenado a la muerte y uno de los inquisidores le dijo qué prefiere que lo queme vido o que primero lo ahorque el abate le pidió que le evitara el sufrimiento del fuego que quemara su piel y que lo ahorcara los inquisidores al frente del reo amarrado y lastimado castigado al cual le habían cortado el pene en dos partes no se lo quitaron se lo cortaron para que confesara su pacto con el diablo se lo cortaron por la mitad así por lo largo le dio dolerle poquito le prometieron que lo iban a ahorcar antes de quemarlo vivo y se burlaron de él las 150 monjas del convento del hundo no observaban por las celdas así a la plaza cuando fue llevado el abate urbano grandier a la pida de leña él esperaba que lo ahorcaran pero los inquisidores se rieron en su cara y le dijeron que purificarían su cuerpo para que se salvara su alma y prendieron la hoguera cuando el abate urbano grandier vio eso empezó a gritarle a cada uno tú me acompañarás al infierno de la peor manera tú vas a vivir las peores enfermedades y a cada uno le fue profiriendo una maldición cuentan las leyendas que la pira cogió tal fuerza que cremó el cuerpo del abate urbano grandier y que cuando el cuerpo ya estaba quemado a pesar de estar muerto se escuchaban sus lamentos los curas de la inquisición cogieron a las monjas y las repartieron por diferentes conventos de Francia todavía existen las ruinas del convento de London y de la villa francesa que a partir de ese cruel instante vivió los acontecimientos más terroríficos que un ser humano pueda imaginar aún se conserva los restos de la villa francesa donde estaba el convento de London de las monjas ursulinas ocurre que todas las monjas que fueron llevadas a otros conventos continuaron teniendo sexo con las otras monjas y durante casi 10 años la iglesia tuvo un problema gravísimo con los diferentes conventos bueno quien sabe si el problema todavía continúa en algunos conventos del mundo pero más silencioso no hoy se sabe que es un problema sexual ocurre que todos los 11 inquisidores murieron de la forma como el abate urbano grandier los había pronosticado y les había dicho eso fue y dio pie para suponer que en London en Francia estaba la puerta para ingresar al infierno donde uno de los inquisidores bajó al escritorio del diablo y extrajo el documento firmado del pacto entre Urbano Grandier y el demonio pues cuando esto pasa en ese año y en plena inquisición que cree usted que hizo la iglesia pues tenía más y había reafirmado más el concepto de que existía la brujería las damas de la alta sociedad de London que habían tenido encuentros placenteros y furtivos con el abate urbano grandier fueron llevadas a la pira desnudados sus pechos y sin ser ahorcadas estando vivas fueron izadas de las manos mientras el fuego comenzaba a quemarlas sus gritos de dolor de alaridos sus gritos de perdón de piedad humana de aquellas mujeres de London que amaron a un cura aún se escuchan en la villa francesa cuentan las leyendas que en la noche de luna llena hacia la época del mes de octubre la gente no va a la villa ni a las ruinas porque los fantasmas de los muertos deambulan gritando de dolor algo que es muy parecido a las montañas negras en Estados Unidos donde una mujer fue condenada y llevada el 24 de octubre a las montañas negras para que se la comieran los lobos ella acabó con una ciudad la ciudad de Blair eso es lo que forma parte de la realidad de allí fue donde estos muchachos cineastas sacaron la historia de la bruja de Blair es una historia real no la película la película es una película la bruja de Blair es real era una mujer que hacía una un desangrado en los niños para curarlos le sacaba sangre para curarlos y fue condenada por los campesinos y la dejaron amarrada a un árbol un 24 de octubre desnuda en las horas de la tarde y ellos escuchaban los lamentos mientras el aullido de los lobos la despedazaban la crueldad humana en nombre de Dios así que la inquisición aumentó más y ese gran y antiguo conocimiento de ciencia de homopatía de medicina de belleza de artes mágicas fue apagándose hasta ahora que viene otra vez el renacer esa es más o menos la historia de la vieja religión esa es más o menos la historia de lo que mucha gente consideró brujería efectivamente hay seres del ultra del inframundo personas que todavía deambulan y son brujas de verdad que después de ser quemadas vivas sus espíritus no han abandonado este plano y persiguen a mucha gente que lleva una sotana o un cristo en el pecho hay monjas que hablan en las noches al frente de su celda pueden ver el rostro desencajado de una mujer anciana que se ríe y se aburla y les dice te esperaré en el infierno porque tú me mataste pasaron muchas cosas ¿no? y siguen pasando y seguirán pasando se acabó la tertulia el inexorable reloj del tiempo porque siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos uff muchisisísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar no hay que creer en brujas pero que las hay las hay y muchas dulces sueños feliz noche chao y que en el otoño a final del otoño se sembraba para que las diferentes cosechas se cultivaran a través del invierno y parte de la primavera entonces ellos manejaban eso así se reconoce que el 31 de octubre bueno el 31 del décimo mes del año es el momento en que llegan las estaciones lluviosas y comienza a caer la nieve para producir la llegada del invierno cuando los campesinos comenzaron a mirar esto empezaron a analizar por la prueba y el fallo y la observación el ciclo de la naturaleza entonces el campesino comenzó a notar que entre el mes de septiembre octubre y noviembre se producía un descenso sustancial en la temperatura y empezaba a llegar los vientos fríos comienzo invernal cuando se acababa el otoño y hacia el final de octubre comenzaba a caer las primeras lluvias y la primera nieve que decían que llegó el invierno como en el invierno no se puede sembrar ¿por qué? porque hay mucha nieve hay mucha agua no se puede cultivar porque se dañan los cultivos ya se cultivó ya se sembró entonces los campesinos asociaron el final del momento de la siembra con el final del año agrícola porque no tenían absolutamente nada más que hacer así de simple no tienen nada más que hacer que hacían los campesinos cuando llegaba el comienzo del invierno pues en aquella época ellos tenían que llevar viandas encerrarse en sus hogares todo lo que era el mes de octubre noviembre diciembre enero y febrero cinco meses encerrados en su casa por eso tenían que dejar todo preparado para tener comida tener alimento para los cinco meses que iban a estar en el invierno si algunos de ellos si acaso eran cazadores y trataban de salir a cazar algo muy improbable durante el invierno el invierno en los países nórdicos es supremamente fuerte y violento entonces el campesino comenzó a asociar que la llegada de los vientos del otoño comenzaba a producir el invierno y la llegada del invierno era el final del año agrícola porque no había nada más que hacer que se dedicaban a hacer los campesinos encerrados en la casa durante los meses de invierno pues se dedicaban a tejer arreglar las los asador los asadones arreglar las picas las palas a tejer redes bueno a una cantidad de labores manuales para prepararse para la llegada de la cosecha así funcionaba no tenía nada de misterio entonces el 31 de octubre que originalmente era el 31 de diciembre pues ellos se reunían en una celebración de gratitud a la Pachamama o a la naturaleza por los alimentos entregados durante el año agrícola comenzaron los paganos a adorar los paganos adoraban no es que el paganismo fuera una religión los paganos adoraban a quien a la naturaleza quienes eran la naturaleza el dios padre sol la diosa madre luna la tierra el aire el fuego y el agua que eran los elementos primarios con los que ellos trabajaban y representaban las estaciones del año el invierno la primavera elemento tierra el invierno elemento agua primavera elemento tierra verano elemento fuego otoño elemento aire entonces ellos hacían honor más o menos de nuestra era mucho antes que las religiones impusieron una cantidad de conceptos los paganos en aquella época pagano no es una religión hay mucha gente equivocada también en ese término venga usted es pagano uy si yo practico el paganismo venga usted es pagano si yo practico el paganismo yo soy bruja yo soy vampiro yo soy gótico yo practico el paganismo y todo el mundo ha considerado que ser pagano o practicar el paganismo corresponde a tener una religión hasta la iglesia comete ese error semántico en la interpretación del tema que es un pagano un pagano es un campesino así de simple no más quienes son los paganos los campesinos que no pertenecían a ningún culto religioso como no pertenecen a ningún culto religioso no tenían una religión eran campesinos que trabajaban para la naturaleza y estaban o vivían en armonía con la naturaleza ellos son los paganos dentro del paganismo dentro del paganismo dentro de los campesinos existía la forma del cultivo de la agricultura y la cosecha para los campesinos cultivar bueno para los campesinos sembrar cultivar cosechar volver a preparar la tierra para la siembra volver a cultivar volver a cosechar y así sucesivamente obedecía con las estaciones del año ese campesino conoció que en la primavera llegaba la cosecha en el verano en el otoño fuego la tierra el aire y el agua en cada una de las estaciones adoraban al Dios Padre y adoraban a la Diosa Luna pero posteriormente le dieron vida a una cantidad de seres del mundo férrico porque podían tener contacto con ellos duendes hadas nomos elfos silfis silfidos sefirus todos estos seres del mundo férrico que posteriormente fueron desapareciendo y quedaron como una leyenda pero realmente existen no son conceptos de la imaginación sino son seres como acaba de descubrirse hace algunos años en la isla de las flores donde se descubre el homus florensis seres humanos de 14, 15 y 20 centímetros de estatura duendes están los restos de ellos están las construcciones de ellos en la isla de las flores y de allí nace el homus florensis científicamente hablando ocurre que en esa época entonces los paganos los campesinos daban gratitud a la tierra y adoraban a sus dioses y a sus diosas entre ellos de acuerdo con la cultura se llegó a adorar al fauno y la fauna que es la misma naturaleza representado por un macho cabrío que tiene mitad de cuerpo de cabra y mitad de cuerpo de hombre que posteriormente fue relacionado con el diablo por el concepto tan pobre de la imaginación de la religión para la religión el diablo es un macho cabrío con cachos y no todos los machos cabrillos tienen cacho y ellos suponían que este era el demonio ocurre que en aquella época pues existía la agricultura que era manejada por las mujeres el arado de las mujeres era una especie gracias a nuestro control buenas noches buenas noches para toda la gente linda bienvenidos a la terra tulia del sábado abrimos una ventana hoy donde quieren muestre cual sería el ambiente los invito a un aquelarre ¿le parece? hacemos una hoguera una fogata bien abrigados tindico vino caliente un ambiente agradable con la naturaleza de pronto cerca de un cementerio ¿por qué no? bien entremos en ese mundo les recuerdo el vocablo o la palabra aquelarre hace relación a el prado donde pastan las cabras no tiene nada que ver con brujas ni magos ni brujos ni hechiceros brujos no se dice hechiceros así que la gente que dice vámonos a la aquelarre no eso está mal dicho vámonos al coven coven es un lugar secreto donde se reúnen las brujas para intercambiar hechizos encantamientos sortilegios y demás vámonos a hacer una charlita esta noche para todos los oyentes que llegan nuevos a la sintonía y para los oyentes que en este momento están en esa soledad la historia de la magia por qué se celebra halloween por qué se celebra la noche de brujas y por qué el 31 de octubre representa uno de los rituales más grandes de la cultura antigua o de la vieja religión que tiene que ver la fecha el 31 de octubre comencemos por el principio de la historia bienvenidos a esta tertulia y hablamos un poquito de ello todo comienza en la época antigua estoy hablando del año 200 100 en la época de la vida